Música Hermanos y hermanas, pase bien, con ustedes Fray José María Guerrero. En este su canal, Televida, el canal católico de la familia, y en su escuelita de espiritualidad, contenido en la afiliación divina. Hermanos y hermanas, saben ustedes que nosotros en esta escuelita, en este canal, en este programa, hablamos permanentemente de un salto cualitativo. Pasar de un estado a otro. Pasar de un estado a otro. Pasar de un estado a otro. Salto cualitativo. Y donde primero debe operarse ese salto cualitativo, hermanos y hermanas, es en nuestro interior. Es en nuestro interior. Y ya sabemos, hermanos y hermanas, el contenido de este salto cualitativo. Es llegar a la conexión, conexión con la esencia. Conexión con la esencia. Conexión. Nuestra esencia es que somos hijos e hijas de Dios. Recuerden que tenemos cuatro conceptos para referirnos a nuestro ser, hijos de Dios. Primer concepto, esencia. Segundo concepto, nuestra verdad eterna. Tercer concepto, identidad sobrenatural. Y el cuarto concepto, el yo soy trascendente. Entonces, cuando hablamos de esencia, estamos hablando de la filiación divina. Nuestro ser, hijos de Dios. Cuando hablamos de nuestra identidad sobrenatural, estamos hablando de la filiación divina. Nuestro ser, hijos de Dios. Cuando hablamos de la verdad eterna, todo ser humano tiene una verdad eterna, estamos hablando de la filiación divina. Nuestro ser, hijos de Dios. Y cuando hablamos del yo soy trascendente, cada ser humano tiene un yo soy trascendente, hablamos de la filiación divina, nuestro ser, hijos de Dios. Si busquemos, hermanos, hermanas, démonos prisa en provocar este salto cualitativo en nuestra vida interior. Y realmente se pasa de un estado a otro, hermanos, hermanas. Se pasa del estado de un hombre dormido, la mujer dormida, por fin a un hombre despierto, una mujer despierta. Hermanos, hermanas, aquellos que han llegado nos dicen que cuando un ser humano entra a este nivel superior a la iluminación, al despertar, al estado de santidad, ese ser humano es un ser que por fin ha llegado al despertar, a la iluminación, al estado de santidad. Y nosotros que no hemos llegado a ese estado sublime, con respeto a ese ser humano que sí ha llegado, nosotros, hermanos, hermanas, que estamos en un estado de vigilia natural, estamos dormidos. Dormidos, hermanos, hermanas. A nosotros ahora mismo, en este preciso instante, nosotros estamos despiertos, despiertos. Ustedes están delante del televisor, me ven, yo estoy en este estudio, el estudio B de Televida, nosotros estamos despiertos. Pero en este preciso instante, hay millones de seres humanos que están dormidos en su cama o en las aceras, en cualquier lugar, pero es de noche y están dormidos. Que nosotros estamos en un estado de vigilia natural. Natural. Estamos despiertos. Esto es natural, hermanos, hermanas. El que está despierto sobrenaturalmente, con respeto a ese ser humano, nosotros estamos dormidos. Estamos dormidos. Con respeto a ese ser humano despierto. La iluminación, hermanos, hermanas, es un nuevo estado. Es un nuevo estado. Por eso, wow, hay que llegar a eso. Experimentar ese nuevo estado. El hombre despierto. La mujer despierta. Que en el sentido, ¿verdad?, como lo entendemos nosotros, católico, cristiano, es un ser humano que gravita permanentemente en la órbita de la voluntad de Dios. Es un ser humano que se ha transformado en Cristo. Piensa como Jesús. Habla como Jesús. Jesús es un Pablo. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, hermanos, hermanas, démosle este salto cuaritativo. Busquémoslo, ¿verdad? Es una gracia. Hay que forzarse. Ya conocemos los tres medios. La ejaculatoria permanentemente. Esa canción que nos sirve de fondo. Abba, bendito y alabado. Abba, bendito y alabado. La ejaculatoria universal. Y por eso también queremos trabajar, ¿verdad?, por la conversión de los hindúes y buditas. Que ellos hablan de un mantra. Una palabra fuerte, una frase. Y para ellos, como ese mantra, no se le comunica a nadie. Para nosotros, no. Nuestra ejaculatoria es universal. Todo el mundo la sabe. Abba, bendito y alabado. Entonces, podemos decirle a nuestros hermanos hindúes y budistas que tenemos un mantra. Un mantra universal. Es este. Abba, bendito y alabado. Este es el primer paso para ir ascendiendo a la iluminación. Permanentemente. Abba, en arameo. Papá, bendito y alabado. El segundo medio es la meditación. Meditar, meditar, meditar. Les recomiendo, hermanos y hermanas, esta meditación poderosa. Este método de oración, de meditar. Ya se los explico nuevamente. Con el rosario. Por cada cuentecita, Abba, bendito y alabado. Abba, bendito y alabado. Cuando se llega a la décima, lentamente, sin prisa, pues estamos meditando. El Padre nuestro, preferiblemente con los brazos así extendidos. Padre nuestro, que estás en el cielo. Cada frase se dice lentamente. Y continuar con el Ave María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Cada frase decirla lentamente. Y concluir con el gloria. Así. Cabeza inclinada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuerpo erguido. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. La forma sencilla de meditación. Se pasa la hora, horas y horas. Abba, bendito y alabado. Diez veces. La décima cuentecita. Padre nuestro, Ave María y gloria. Meditar. Y tercero, hermanos y hermanas. El paso más importante es la práctica de la afiliación divina. Práctica de la afiliación divina. Vivir el Evangelio de Jesús. Empeñarnos día y noche por poner en práctica el Evangelio de Jesús. El perdonar 70 veces 7. El no encolerizarse con los hermanos. Paciencia perfecta. La pureza. El hombre que mira a una mujer con ojos impuros ya es adúltero. Y por supuesto, viceversa. La mujer que mira a un hombre con ojos impuros ya es adúltero. Pureza. El desapego total. Desapego total. Desapego material. Cuando dice Jesús, si alguien quiere pleitear contigo para quitarte el mato, dale también la túnica. Traducimos hoy, en el siglo XXI, época de la cibernética. Si tu hermano o si alguien quiere pleitear contigo, alguien para quitarte el celular y tú andas con la computadora, también facilítasela, dásela. Hermano, se le quedó la computadora. Desapego total. Es lo que dice Jesús. El evangelio se aplica a cada época histórica. Es fácil dar mi hábito. Dar el celular, aunque me lo rebaten. El celular es para aquellos que trabajamos. Es la oficina móvil. Están todos los datos. Pero si alguien quiere esforzar conmigo para quitármelo, hermano, se lo dejamos tranquilo, que se lo lleve. Y si andamos con la computadora, también se la damos. Desapego total. Esto es lo mejor, hermano y hermana, para llegar rápidamente a la conciencia de la esencia. El evangelio de Jesús. La práctica de la afilación divina. La humildad. La kénosí. Servicio kénótico. Servicio kénótico. Hay que leer permanentemente Filipenses 2, del 6 al 11. Cristo. Todo el misterio de la humillación de Jesús está en este texto, hermanos y hermanas. Cristo. A pesar de su condición divina, no hizo hablarle de su ser Dios. Sino que se anonadó y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera. Se rebajó hasta someterse a la muerte. Y muerte de cruz. De quien busca la iluminación, tiene que transitar por la kénosí de Cristo. La humildad. Y finalmente, hermanos y hermanas, la mejor escuela. La mejor escuela. No hay otra. La mejor, la mejor escuela. Para llegar a la iluminación. Al despertar. Al estado de santidad. Es la iglesia católica. La que fundó Jesús. La mejor. La mejor. La mejor. La segunda. Son los ortodosos. Pero le hace falta el Papa. No tienen el Papa. El Papa es vinculante en el discipulado. En la institución que fundó Jesús. Entonces, hermanos y hermanas. Démonos prisa. Busquemos este salto cualitativo interior. Que es la santidad. La vida mística. La unión con Dios. La unión con Dios. Y este salto cualitativo. Que se produce primero en el interior. Hermanos y hermanas. Va a tener resonancia. En la sociedad. Eso no solamente como. Iluminó la historia espiritualmente. El cristianismo tiene incidencia en la sociedad. En la educación. En la salud. En el cuido de la madre tierra. Entonces, hermanos y hermanas. Cuando somos realmente espirituales. Nuestra espiritualidad. No se queda en la estratosfera. Desciende, hermanos y hermanas. El corazón de la historia. Y la transforma desde dentro. Para nadie es un secreto. La historia está ahí. El aporte del cristianismo. En la construcción. En la construcción. De la... De una sociedad. De una sociedad. Entonces, hermanos y hermanas. Démonos prisa. Y busquemos. Dar ese gran salto cualitativo. Que tendrá resonancia en lo exterior. Adoremos a aquel que se humanizó para que nosotros nos hagamos divinos. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concede-nos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Adoración. Amén. Adorathon. Adoración. 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Señor, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona de nuestro pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! Amén. ¡Suscríbete al canal!